Un cordial saludo, bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer una lectura para el colectivo. Te doy la bienvenida. Gracias por compartir junto a mí la lectura. Muchas bendiciones para todos y para todas ustedes. Les envío un fuerte abrazo de mi parte. Recuerden que este canal es para ustedes y por ustedes, así que vamos a comenzar esta lectura. Es una lectura para el colectivo y vamos a ver qué mensaje tienen para ti tus guías y tus maestros ascendidos. Qué situaciones y alertas debes conocer a través de este mensaje. Vamos a comenzar. Comenzas con un as de espadas. As de espadas, 10 de bastos. As de espadas, 10 de bastos. La energía de un caballero de bastos con la energía de un caballero de oros. Tienes la energía de un caballero de oros, un 2 de copas. Tienes la carta del rey de oros. Debajo del mazo tienes un mago. Tienes la templanza. Tienes la carta de los enamorados. Tienes la carta de un caballero de copas. Tienes la carta de un 6 de oros. Tienes la carta de karma. Paje de copas con una reina de copas. La fuerza. Hay alguien que te dio la espalda en esta lectura. Debajo del mazo te queda la carta de karma en esta lectura y siento que hay alguien que te está observando. Mira la carta que esta persona tiene observando el 2 de copas. Me habla de que aquí hay una persona que en el pasado no le gustaba tomar riesgos. O fue una persona que también actuó de una manera como cómoda para sí mismo, donde se puso en primer lugar antes de la relación. Me dicen las cartas que también esta persona se maneja a su comodidad. Me dicen las cartas de que aquí hay una energía de una persona que no te suelta. Tienes un caballero de oros con un rey de oros. Me habla en tu lectura que esta persona se quiere comunicar contigo. Esta persona para muchos es una persona que en el pasado te actuó con un 10 de espadas y más de espadas. Me habla de que hubo mucha dureza y frialdad en la actitud de esta persona. Siento que a pesar de esta persona tiene la energía de la templanza, hay una claridad mental que esta persona está teniendo. Y siente mucho amor por ti, aunque en el pasado siento que no lo demostró. Esta persona quiere como comenzar de cero. Y siento que ya siento que tú conoces a esta persona, porque me dicen las cartas que esta persona quiere buscar. Tiene la carta de los enamorados. Todavía esta persona tiene sentimientos muy fuertes por ti, que son los sentimientos que impulsa a esta persona a dar este paso de comunicación. Es una persona de tu pasado, seis de copas, caballero de copas. Es una disculpa, es un perdón, es una reconciliación. En el centro de tu tirada tiene la templanza. Y arriba del mazo, perdón, arriba de tu línea primera de lectura tienes la carta del diablo. Y me está hablando de que esta persona también para otros sentiste la frialdad, sentiste el alejamiento, sentiste también que hubo también una situación de conexión entre tú y esta persona, pero también puede ser que esta persona estuviera lidiando con algo de su pasado, me dicen en esta lectura. Y siento que ya esta persona está en una situación de una claridad mental con la carta de la templanza. Tienes energías fuertes de Géminis Libra Acuario, tienes a Tauro, tienes a Virgo, tienes a Capricornio, tienes a Sagitario, tienes a Géminis muy fuerte en tu lectura con los enamorados y el mago. Me hablan de Géminis muy fuerte también en tu lectura. Sagitario, Géminis Libra Acuario, tienes a Libra en esta carta. Yo siento que esta persona quiere empezar de cero. Esta persona te dejó para muchos de una manera fría y de una manera injusta. Siento que esta persona tomó decisiones impulsivas y precipitadas con el caballero de bastos. Me dicen que para muchos, yo siento que para muchos, no para todo el mundo, pero puede ser que tú también le hicieras pagar también a esta persona la frialdad que tuvo contigo. En el presente, esta persona tiene miedo de tu rechazo. Piensa que para muchos tú estás con alguien y aún así esta persona no le va a importar y siento que va a ser el acercamiento como quiera con la energía del mago. La aparición de esta persona es un sí, aunque pienses que tú estés en pareja, aunque pienses que estás solo. Esta persona, me dicen las cartas, que la energía de esta persona es una energía que el 10 de bastos. Esta persona se mira como mira el pasado, mira como mira y añora una comunicación. Esta persona para muchos no duerme, siente mucho peso, 10 de bastos, muchas cargas en cuanto a los pensamientos, de lo que vivió contigo, del futuro que pudo ser y no fue, me dice esta carta, y siente mucho desequilibrio sin tu energía. Aquí yo veo que en un pasado tú le demostraste mucho interés a esta persona, me dicen las cartas, y siento también que demostraste mucho interés con esta persona. Siento que tú le demostraste y siento que para muchos, esta persona para muchos te puso un detente y tú en el fondo no supiste qué hacer con la actitud de esta persona. Siento que para muchos esta persona fue y ha sido una persona muy desconfiada en su vida personal. Tiene el rey de oros, es una persona muy privada y puede ser que no fuera tan expresivo en sus sentimientos como tú. Y siento que eso lo recuerda y siento que tiene el as de bastos, perdón, el as de espadas. Hay un antes y un después de cómo esta persona te sentía antes, te percibía y cómo ahora los recuerdos son directamente un recuerdo que lo tiene muy en su mente y siento que tiene mucho pesar de la actitud que tuvo contigo. Siento que para esta persona te recuerda como que eras una persona muy divertida, que eras una persona muy auténtica, eras una persona única. Me dicen las cartas también que para muchos esta persona te tiene mucho en el pensamiento. Me dicen las cartas que luego que tú soltaste a esta persona, esta persona ha estado bajo un proceso de aprendizaje con la carta del karma. Hay mucho proceso de aprendizaje, situaciones muy difíciles para otros. Yo siento que esta persona ha tenido una pérdida de un familiar, me dicen en esta lectura. Esta persona ha perdido a alguien muy importante de su vida, que ya no está en este plano terrenal, me dicen en esta lectura. Siento esto con el ángel, también me habla de que hay alguien que esta persona siente muy profundamente, de alguien que ha sido muy importante en la vida y en la crianza y en la niñez también de esta persona, que siento que le ha hecho como un despertar de un antes y un después. Pues esto no es para todo el mundo, pero siento muy fuerte esta lectura. Tienes la energía del sol, tienes la energía de la justicia. Tienes la energía de un rey de copas, tienes la energía de un rey de copas, tienes la energía de un cuatro de copas, tienes la energía de una reina de copas, sí. Ustedes tienen que tener una comunicación y esta comunicación me dicen que puede ser para el mes de julio, para el mes de agosto, quizás para muchos puede ser antes también estas dos personas. Tienes rey y reina de copas. Esta persona es una persona que para ti vino por destino. Hay una persona también que para muchos tú quizás le vas a dar la espalda. El sol también me hablan de que tú quieres encontrar una nueva oportunidad con alguien nuevo y siento que la persona que va a entrar a tu vida a partir del mes de julio en adelante, que siento que van a existir nuevas conexiones que van a estar entrando, personas inesperadas que van a estar también entrando con el seis de espadas. Son movimientos que están dentro de situaciones cotidianas de tu vida y siento que vas a conectar con esta persona también ideal. Sin embargo, siento muy fuertemente que es alguien del pasado. Tienes un caballero de copas que de caballero de copas quiere sentarse en la silla de un rey. Así me dice esta carta, el caballero de copas pasará un rey. Me dice que esta persona quiere quedarse en tu vida. Siento que viene con la intención del sol aclarar, a ser equilibrado. Fue una persona también muy injusta con el trato, con la valoración, con el dinero. Me dicen económicamente hubo desequilibrios económicos. Una persona aportaba más que la otra. Puede ser que en tu caso fueras tú. Siento que esta situación también esta persona lo quiere aclarar, arreglar. Las cartas me hablan de que esta persona ha estado en desequilibrio. Siento que para muchos quisieron engañar a esta persona también con un hijo que no era de esta persona. Siento esto muy fuerte que también estas situaciones tomaron mucho tiempo en aclarar. También para otros siento que para esta persona ha pasado un proceso de duelo de alguien muy importante de su entorno familiar de crianza que ha fallecido. También eso desequilibró mucho a esta persona. Ha tenido como altas y bajas. Se ha sentido triste también sin ti. Recuerda mucho también que tú eras la persona que llenabas de equilibrio a esta persona, a la fortaleza. Tus palabras siento que equilibraban mucho la parte emocional de esta persona. Me dicen que esta persona en estos tiempos se encuentra solo o sola y lleva un tiempo así, me dicen en esta lectura. Una persona en su vida siento que se alejó esta persona, tu persona, esta persona que se quiere comunicarse alejó de una persona en su vida porque ya no la soporta, porque ya no lo soporta, porque esta persona abrió los ojos, salió también de un despertar de una mágica que también estaba esta persona encerrado, vendado, que no podía tener la claridad de hacia dónde tenía que dirigirse. Debajo de este mago hay un sol, hay una claridad, hay un equilibrio, hay una justicia que esta persona quiere darte. Hay una injusticia que esta persona reconoce que hizo contra tu vida, también con el haz de espadas y la justicia. Hay una justicia que esta persona reconoce con el haz de espadas que tenía que cambiar, que tenía que demostrar y sobre todo demostrar los sentimientos. Tiene la templanza con los enamorados. Es una llamada, una comunicación para reconciliación por amor. Siento que esta persona no te supo tratar, no te supo valorar y sobre todo en el dinero me dicen en esta lectura que fue injusto y que quiere arreglarlo. Siento que para muchos si tú le vas a dar una oportunidad, siento que esta persona quiere llegar a casarse contigo. Es un compromiso formal que veo en esta lectura que quiere hacer rey y reina de copas en esta lectura. Siento que para muchos, siento que su ego ha estado también muy fuerte dentro de entrellamarte. Siento que esta persona lo veo en esta carta. Esta carta me habla la carta del mago y la carta de la templanza, pero me dice esta carta que yo veo como esta persona coge el teléfono, te va a marcar para llamar y se arrepiente. Se pone mil pretextos para no llamar y hace esto constantemente hasta vencer el sentimiento o el impulso de llamarte. Es como que quiere hacer las cosas, pero no quiere hacerlo por el impulso. Quiere hacer las cosas estudiadas, analizadas, como que esta persona quiere poner o estabilizar su vida en orden, dejar todo claro antes de hacer una comunicación para no perder esta oportunidad única de reconciliación que sabe que no va a tener una más. Es lo que siento en esta lectura. Esta persona a pesar de todo esto siento que va a hacerte la llamada. Tienes el centro de tu tirada, los enamorados y la carta de la templanza. Esto es una comunicación o sí o sí y me lo confirma la energía del sol. Aquí viene una comunicación. Cierras tu lectura. Con una comunicación empezamos con un haz de espadas y mira la energía que esta persona quiere terminar. Rey y reina de copas. Esto es un encuentro, esto es un equilibrio único, esto es una conexión por destino y esta comunicación se va a dar por destino. Lo que tú decidas, recuerda que tú eres el artífice de tu propia historia de vida y tú eres el protagonista de tu propia vida. Tú decides si esta persona es la persona intuitivamente que consideras que es la adecuada para tu vida, pero siento que esta persona te tiene... Mira cómo la energía de esta persona se aferra a tu energía y sobre todo a regresar a tu hogar, a regresar a tu vida. Siento que tú representas mucho para esta persona y no lo vio y no lo valoró. Tienes miedo también, siento muy fuerte, de hacerte la llamada, pero siento que para muchos esta llamada te puede confundir. Siento que tú sabrás si vas a dar o no esta oportunidad, pero de que esta persona viene, esto es una comunicación, esto es un sí rotundo, puede ser una comunicación durante el mes de julio, agosto, pero siento que esta comunicación viene por destino, es un sí rotundo. La templanza, la comunicación, la carta de los enamorados, comunicación de espadas, el sol, siento que viene un equilibrio con la justicia, siento que hay una situación también que te va a confundir por la actitud de esta persona. Tienes la energía de Leo, tienes la energía de Libra también en tu lectura, energía de agua fuerte también en tu lectura, cáncer, escorpio, piscis, fuertemente. Puede ser que estés lidiando con elementos también, si tú eres agua, elemento agua también como tú. Siento también que puede ser que estés lidiando con elementos aire, también elementos tierra, con Tauro, Géminis, Capricornio, Sagitario, Sagitario en tu lectura, Géminis otra vez en esta lectura, Libra también en tu lectura, Acuario también en tu lectura. Siento que tú sabrás si vas a dar la decisión o la comunicación o vas a permitir una reconciliación, esa ya es decisión tuya. Así que esta es tu lectura, muchísimas bendiciones, un abrazo y hasta la próxima.